Para mis jóvenes, para mis niñas, para que estén muy bien vestidas, lindas, preciosas, para que vean que tienen brillo, tienen color, es una copasa pobre pero este año… Bueno acá en el taller de Triniboa se hace el vestuario, todo el vestuario para el teatro de verano, para el desfile, llamada, bueno acá tenemos la ropa, esta ropa es también para un cuadro español, es un cuadro español que también hacen los volados y los vestidos que se va a hacer un vestido con esta tela, esos volados, con esta tela que también, que esto se precisa, se precisa primero esa ropa para el desfile. Esa, y estas que van a ser las boas para que nosotros surjamos de hacer, divina, como la caberet no está todavía… Y ahí como quien dice… Chikurek, 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 chikurek… ¡Aplausos! Adrián Pili, ropichurek… ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! En arrivant chez William, aujourd'hui, je prends conscience de l'importance de cette rencontre qui renforce mon désir de revenir. Ce disque, William nous en a parlé cent fois. Rodolfo Morandi est un de ses grands-oncles. Il a écrit et interprété les chansons d'une comparsa très importante en Uruguay, Mi Morenada. C'est un de Doris, c'est un de ses grands-oncles. 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 ¡Gracias! 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 Un día la llamada y la gente que disfruta el carnaval y que lo vive, si no sale la llamada, este... se muere. Les puedo asegurar que se muere porque es todo, es la alegría es lo que nos lleva adelante todo el año y se trabaja para eso, ¿no? que se olvida la gente en el carnaval se olvida de todo, se olvida de la pobreza, se olvida se olvida de todo el mundo no existe el mundo para el uruguayo y para el carnavalero es la llamada la llamada es un enfrentamiento de tribu que se va a escuchar sonidos diferentes de tambores, ¿no? ritmos diferentes, velocidades diferentes porque no es una una manera sola de tocar el tambor el tambor no es es ocurrimos de guerra y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.